¿Qué le sucede a tu cuerpo cuando te cuelgas en la barra todos los días? Colgarse en la barra durante 5 minutos es un hábito que pocas personas tienen, pero en el video de hoy te mostraremos lo que pasa en tu cuerpo cuando te cuelgas 5 minutos al día. Entonces quédate, porque lo que te contaremos al final te sorprenderá. Suscríbete al canal Consejos Sanos para no perderte ningún video. Las dominadas son un ejercicio simple pero también extremadamente agotador. Los ejercicios tienen sus beneficios, pero colgar todos los días puede cambiar positivamente tu salud y tu condición física. Si eres un atleta o no, hay muchos beneficios que puedes saber si te cuelgas durante 5 minutos. Así que te contaremos los 10 beneficios de hacer 5 minutos de dominadas todos los días. Número 1. Estabilidad en tus hombros. La estabilidad de los hombros y las manos se desarrollan cuando te cuelgas diariamente. Los músculos escapulares se desarrollan y son músculos que envuelven la escápula, a su vez pueden ayudarte a llevar a cabo movimientos cotidianos. Cualquier movimiento que tiene que llegar por encima de la cabeza es que era la estabilidad del hombro. Si tu cuerpo siente que es incapaz de hacer frente a ciertas actividades, por ejemplo el de cargar un equipaje de mano, es porque tus hombros necesitan fortalecerse y esto lo puedes corregir mediante los ejercicios de dominadas. Número 2. Tus antebrazos se fortalecen y desarrollan. La mayoría de los ejercicios para la parte superior del cuerpo tienen como objetivo construir el bíceps y tríceps. En consecuencia los antebrazos a menudo se pasan por alto. Colgar de la barra del árbol todos los días durante 5 minutos es una excelente manera de trabajar las muñecas, las palmas y tus brazos, ya que ganarás una fuerza tremenda con la práctica regular. Lo mejor es que cuando haces dominadas durante buen tiempo, tus músculos de los antebrazos se desarrollarán y serán más grandes. Número 3. Tu agarre se vuelve más fuerte. Esto pasa porque en este movimiento tus brazos están sujetos a la barra. Este movimiento requiere sostener una barra durante unos minutos. Quizás te ha pasado que se respale en tus manos, pero la resistencia te ayudará a continuar este ejercicio y la probabilidad de que te deslices en la próxima ocasión disminuirá enormemente. Todos los músculos de la fosa y los dedos se trabajan en este ejercicio, por lo que lo harán más fuerte y flexible. Número 4. Tu flexibilidad y movilidad mejorarán. Los músculos de la espalda son cortos pero fuertes. Desarrollados en términos de flexibilidad, los músculos de la espalda se encuentran debajo del homoplato, a cada lado de la columna y hacia abajo del pelvis. Cuando estos músculos están apretados, puede ayudarle a tu espalda a darle una capacidad de estiramiento necesario para aumentar la movilidad, lo que te permitirá aumentar el rango de movimiento en las dominadas. Antes de continuar, quiero dejarte aquí abajo una guía práctica para la hipertrofia muscular. El enlace y la guía está en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Número 5. Tu postura mejorará. Hacer 5 minutos de dominadas ayuda para que tu cuerpo y tu peso corporal se repartan equitativamente entre los dos brazos. Como resultado, ayuda a relinear tu cuerpo, endereza tu espalda y corrige cualquier desequilibrio muscular. Por ejemplo, si trabajas en oficina y tienes mucho tiempo sentados, las dominadas te ayudarán a estirar tus músculos, mejorar tu postura y evitar que te encorbes. Número 6. La parte superior de tu cuerpo se estira. Este movimiento, amigos, funciona principalmente en la parte superior de nuestro cuerpo. Estamos hablando de los hombros, los brazos y los músculos abdominales. Gracias a la fuerza que haces al realizar este ejercicio, liberas cualquier tipo de tensión dentro de tu cuerpo. Por lo que subir de la columna vertebral es otro beneficio increíble que tendrás al pasar el rato todos los días y aumentar el tiempo que realizas tus dominadas. Número 7. Tu columna se deprime. Muchas actividades y movimientos modernos implican una comprensión espinal larga. Cosas ordinarias que hacemos como llevar cosas pesadas, agacharnos para recoger algo, dormir o sentarnos durante mucho tiempo, afecta nuestras articulaciones y músculos. Por lo que colgarnos durante 5 minutos alinea nuestro cuerpo y hace que esté en el funcionamiento correcto. Esto evitará que tengas dolor en la espalda, en los hombros, rigidez y dolor en el cuello. Este ejercicio previene todos esos dolores y también es una forma rápida de ayudar a prevenir los dolores de espalda. Número 8. Tu core se fortalece. Cualquier entrenamiento de fuerza con flexiones de plancha o dominada requiere fuerza central. Cuando haces este ejercicio, mejoras diariamente tu fuerza central en los músculos de tu core, por lo que tu espalda, abdomen y brazos mejorarán la fuerza y tu resistencia general aumentará proporcionalmente. Número 9. Mejoras al hacer shin up. Si tu objetivo es perfeccionar tus dominadas en las barras, necesitas la ayuda que puedes obtener mediante el arte de hacer dominadas correctamente. Nuevamente, las dominadas se centran en el entrenamiento de fuerza en la parte superior de tu cuerpo. Son factores importantes al hacer flexiones. También, colgar es un punto de partida importantísimo, ya que puedes empezar haciendo flexiones y pasar las dominadas para ir calentando tus músculos. Con el paso del tiempo, mejorarás cada vez más tus ejercicios, perfeccionarás tu técnica y disfrutarás de una mejor salud. Número 10. Te haces más alto. Algunos estudios amigos han comprobado que al estirarnos, ayuda para que nuestros músculos crezcan. Por lo tanto, si tu objetivo es aumentar tu altura, te recomendamos el ejercicio de las dominadas y puedes hacerlo constantemente. Según un estudio aplicado por la revista Acondicionamiento Físico, se encontró que las dominadas activan los músculos del torso y las extremidades superiores de manera afectiva, lo que las convierte en un ejercicio útil para mejorar la fuerza muscular y la resistencia. Otro estudio encontró que las dominadas son muy útiles para eliminar el dolor de espalda y mejorar tu postura. Además de estos beneficios, las dominadas también pueden mejorar la salud ósea y la densidad mineral ósea en la columna vertebral. Según la investigación de amigos publicada en la revista de Osteoporosis Internacional, se ha demostrado que las dominadas mejoran la función pulmonar y cardiovascular, lo que puede mejorar tu resistencia y el rendimiento en actividades deportivas. En resumen, las dominadas son un ejercicio altamente efectivo que puede proporcionar una amplia variedad de beneficios para tu salud, desde mejorar la fuerza y la resistencia muscular hasta reducir el dolor de espalda y mejorar la postura. Con la práctica regular te ayudará para que las dominadas puedan ser una herramienta valiosa para mejorar tu salud y tu rendimiento físico en personas de todas las edades y niveles de habilidades. Realízalo durante 5 minutos todos los días y verá sus grandes beneficios. Muchas gracias amigos por acompañarnos en este video. Déjanos acá abajo en los comentarios qué opinan sobre el ejercicio de las dominadas. Suscríbanse al canal Consejos Sanos y recuerden que la vida es mejor con Consejos Sanos. Hasta pronto. Les tengo una muy buena noticia, porque hemos recopilado todos los ejercicios que veremos hoy en un solo lugar. Así que te recomiendo descargar la aplicación FitGo. Esa aplicación gratuita de ejercicios te permitirá realizar retos de 30 días, ejercitar todos los músculos de tu cuerpo, registrar y controlar tu peso y medidas. Descárgala. ¡Gracias!